El pasado fin de semana se detuvieron a 438 personas por cometer algún delito o falta de iniciativa, sobresale la detención de un sujeto que con un arma de fuego amenazó a una joven mujer en el poblado del Nayar. A petición de una joven mujer detenida, detienen a José Ángel Hernández Rojas de 58 años y domiciliaron al poblado. Antes de mención, a decir de la denunciante, este sujeto la agredió verbalmente y amenazó con un arma de fuego, la cual se le asegura al momento del arresto, siendo este un calibre 22, rifle, sin cargador y sin cartuchos útiles. En las últimas horas, oficiales preventivos también detienen a dos sujetos por causar daños a un vehículo en la corona 16 de septiembre. En las últimas horas del día de ayer, oficiales preventivos acuden al llamado de auxilio realizado por un estudiante vecina de la colonia José Revueltas, mismas que solicita la detención de Fernando Agustín Hernández González, de 21 años y con domicilio en la colonia Benjamín Méndez, Simón Aro de Martínez, de 25 años, domiciliaron en la colonia 16 de septiembre. El motivo de su arresto fue por la responsabilidad que le resulte, ya que según la denunciante, este sujeto, la acusaron de daños intencionales bajo espejo lateral del vehículo, así como encontrarla estacionada en calle Doroteo Arango y Manuel Buendía, de la colonia José Revueltas. Y en un recorrido de vigilancia por parte de oficiales preventivos detienen a un sujeto que trató de despojar de su dinero a un comerciante. Sí, mire, efectivamente, en recorrido de vigilancia por parte de oficiales preventivos de esta dirección municipal de seguridad pública, detienen al sujeto que responde el nombre de Jesús Adán Amador Carreón, de 36 años y domicilio en la colonia Emiliano Zapata. Los oficiales se percatan de este sujeto discutida con una comerciante en las calles División del Norte y Analco de la colonia a Máximo Gamis. Al momento de su intervención, este sujeto traía un arma blanca y según la afectada, la amenazó y con intención de despojarla de las ganancias del día. Y por último, por intento de robo de una camioneta, es detenido una persona en la colonia Lazaro Cárdenas. Por intento de robo de vehículo, fue detenido Gerardo Murillo Rodríguez de oficio Limpia Parabrisas, detiene 30 años y con domicilio en la colonia Lazaro Cárdenas. Este sujeto fue sorprendido cuando intentaba robarse una camioneta Chevrolet modelo 91 y en su intento se impacta en una barda, esto según los manifestados por el propietario, quien lo detuvo en el momento mientras llegaban los oficiales preventivos.